Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, Servicios MGA, Ingeniería y Mantenimiento, presentan Micondominio.com en El Solidario. Vamos a continuar precisamente ahora con la vecina Josefa Osorio, Maracay, Estado Aragua. Te preguntan Elías, la Junta de Condominio puede realizar trabajos sin consultar con los propietarios, así, sin anestesia. ¿Qué responde Elías Santana? Sí, 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 la vecina nos lo dice así, sin anestesia. Bueno, fíjense, la Junta de Condominio, en situación normal, toma las decisiones de la regularidad, de los asuntos cotidianos. Toda decisión que involucre una novedad, especialmente en las erogaciones, en los aportes que tenemos que hacer los condóminos, los copropietarios, tiene que ser sometida a la consulta. Ya sabemos que cada día es más fácil una carta de consulta virtual, una asamblea virtual o una asamblea presencial, según sea el caso. Cada día es más fácil tomar decisiones sin necesidad de publicar un aviso en el periódico y hacer una asamblea y esperar que todo el mundo baje al condominio. Es muy sencillo que una gran decisión se tome con la participación de los vecinos de la comunidad. Claro, Juancho, hay que ver qué es lo que para la vecina son trabajos sin avisar, porque también la propia ley de propiedad horizontal indica que cuando hay una situación de hecho, de urgencia, bueno, no solo la Junta de Condominio, cualquier copropietario puede reaccionar porque tenemos que cuidar la cosa común. También hay que ver la otra parte, la visión de la Junta de Condominio y la visión de la copropietaria, que por cierto tiene una pregunta a continuación. Así es, porque esto sigue, esto continúa y parece que se está complicando porque Josefa Osorio también te pregunta, ¿a dónde puedo denunciar a una Junta de Condominio en Maracay? Sí, lo primero, Josefa, te vamos a decir, si es en Maracay, en el estado de Aragua, en la alcaldía hay una unidad que puede recibirte, una unidad de atención a la comunidad, de atención a los conflictos de los vecinos y allí tú puedes acudir. Ignoro si la gobernación de Aragua tiene una unidad similar a lo que antes eran las jefaturas. En el caso de Carabobos sí y funciona bastante bien atendiendo los problemas de los vecinos. Tú puedes ir a esas instancias, puedes buscar un juez de paz, puedes, si tú piensas que hay dolo, que hay malversación de fondo, puedes ir a la Fiscalía General de la República. Si sientes que se está vulnerando un derecho, puedes ir a la Defensoría. Yo sé que si ustedes me escuchan decir, vaya a la Defensoría, a la Fiscalía, vaya al juez de paz, no, ¿para qué voy a ir? No va a pasar nada. Es como cuando les hemos recomendado, llame al Cuadrante de Paz, llame a la Guardia Nacional, llame a la policía de su municipio y con la presión, con la constancia de la presión, da resultado. Hay una cierta institucionalidad en Venezuela que funciona y está al servicio de las comunidades. Por eso hacemos este esfuerzo de dar los datos. Así que usted puede ir. Ahora, vecina, no denuncie de entrada, converse, hable con esos miembros de la Junta de Condominio. A veces nos llegan mensajes cargados de mucha fuerza en contra de la Junta de Condominio. Resulta que la Junta de Condominio son unos vecinos como tú que tomaron la decisión de estar al servicio de la comunidad. Dentro de dos semanas, Juan El Azar, vamos a entrevistar a un colega tuyo que acaba de participar cuatro años como presidente de una Junta de Condominio. Se llama Andrés Rojas Jiménez y él nos da la entrevista en el programa MiCondominio.com.tv de qué significó para él estar en la Junta. Porque también hay que ver al mundo, ¿sabes? Desde esa mirada, desde ese lente de quien está en la Junta y quien es un vecino. No demande, no denuncie, converse primero. Rafat, Protección y Seguridad de Alto Nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. OTC instrumental, ambientes saludables. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Preséntame, MiCondominio.com en El Solidario.